Si quieres beber, agua caerá Si quieres comer, mi hambre llegará Si tú quieres salsa, pide la nama Si tú quieres salsa, baila la nama Pide la nama Baila la nama Pide la nama Baila la nama Pide la nama Que dame un poco de salsa para bailarlo así nomás Baila la nama Bailando suavecito, con mi comadre la del solar Pide la nama Pídela, pídela Si no la pide se acaba ya Baila la nama Bailando el merengupe Así gozamos en el bebé Oye mira Salsa, salsa, salsa Música Con esta rumba yo gozo Pa' que vacile y sabroso Con esta rumba yo gozo Pa' que vacile y sabroso Vacilando me voy a casa de ti Con esta rumba yo gozo Gozando siempre del fin Bailando con el vacil Pa' que vacile y sabroso Vacilando, vacilando Mi rumba te voy cantando Con esta rumba yo gozo Y seguimos la noche en vela Al son de mal pelo es sabroso Bailando y gozando mi rumba Pa' que la bailes tú Para gozarla yo, mamá Si a ti te lo pidió Marco A mí me lo pidió Rubén Ae, 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 ae Mami, pa' que baile usted Oye, qué bueno, mira Canto y este rico son Ae, 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 ae Lo interpreto con la O Oye, qué rico suena Si, mi, la, pa' mi, pum, pum Ae Brila, pa' mi, mi, mi La, pa, 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 ve Ae D.J. Alex 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 Gracias.